¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este gran programa, por ejemplo, es Ender Internacional, El Muñeco de la Cumbia, Juan Cárdenas, Araceli Mendoza, Oscar Garrido y a los ganadores de La Voz Juvenil de Texmelucan. ¿Recuerdan que ellos estuvieron con nosotros aquí en diciembre? Pues, ¿qué creen? Ya traen su tema que les dio Mari Morín y vienen estrenando su gran video. Muchachos, ¿cómo están? ¡Buenas noches! ¡Bravo! ¡Buenas noches! Pasó todo eso, pues así de rápido pasa la vida y así de rápido crecen estas chamacadas. Gracias por estar aquí con nosotros, niños. Paco, ¿cómo ves? Pues la verdad, mira, muy contento de que estén aquí y ellos habían prometido que cuando tuvieran el videoclip que les iba a dar Mari Morín, pues iban a regresar. Y bueno, parece que fue ayer cuando cantaron, ¿no? O sea, que aquí cantaron de William Houston, de Selena y de ti no me acuerdo cuál cantaron. Ah, venías vestido de charro. Ah, sí, de veras. Y aquí, cuéntanos, Ángel, ¿qué has hecho? Tégate bien tu micro, mi amor. Yo he hecho muchos eventos y dos ferias y con la misma canción. Incluso ya fui a Televisa. Ahora, ¿qué programa de Televisa estuviste? Pues estuve en ¿Cuál es el bueno? De Facundo. Ah, pues ahora sí. ¿Y tú, Marifel? Bueno, pues ahorita yo he tenido eventos y desde la última vez que nos venimos para acá fue cuando yo grabé la canción. que ahorita en unos momentos más pues la vamos a presentar. Este, grabé la canción y mucho después ya grabé en mi videoclip. Y pues esto es como dice el charrito, también eventos en los que también hemos estado juntos. Entonces eso es lo que ha pasado ahorita desde que nos vimos, desde la última vez. ¿Y tú qué nos dices? Eh, pues yo he estado igual en varios eventos, en unas ferias y todos los conocidos. Y pues hemos estado ahí acompañándonos, pues sí, tuvimos mucho compañerizo y algunas canciones las cantamos entre los tres. Ah, eso está padrísimo. Yo quiero hacerles una pregunta porque estuvieron con nosotros en diciembre y nos platicaban que ustedes eran muy, muy unidos. Cuéntenme, de diciembre para acá, ¿qué han hecho juntos? O sea, han estado en eventos, pero ¿qué, cómo, cómo, bien? ¿No se pelean? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Cada quien tiene su canción? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿ahora? ¿Sí? ¿De veras? Sí, no nos peleamos para nada. ¿No, para nada? Bueno, eso está padrísimo porque la música tiene que servir justamente para entregarle lo mejor al público. A veces uno se tiene que poner y decir si yo fuera público, ¿qué me gustaría que el artista me regalara? Y eso es justamente lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué me gustaría como público y hacerlo? Y creo que cuando hay hermandad y se juntan, eso está súper padrísimo. Oye. Mira, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo precisamente de las presentaciones del video, ya los videos. Pero cuéntenme, ¿cómo se llaman las canciones que van a cantar? Este video me imagino que es tuyo. Sí, es mío. Es el Keika, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Enlazado. Enlazado. ¿Y de quién es? Es de Mari Morín. De Mari Morín. Y Ángel J. Ok. ¿Y la tuya cómo se llama? Bueno, la mía se llama El baile de ratón y pues espero que les guste. ¿Y también es de Mari Morín? Sí. Ok. ¿Y tú? Ahí está. La mía se llama Atrapado. Es una canción muy bonita, igual, de Mari Morín. Perfecto. ¿Cuál es el tema de tu canción Enlazado? Más o menos, ¿de qué habla? Porque ya me dijiste afuera del aire que eres bien aquí, bien intenso. ¿No? Así que te gustan las de amor y desamor. Este, bueno, pues, la verdad es un tono ranchero, igual que mi amiga, pero la de ellas pop. Trata de que, pues, una mujer, este, pues, no la podía olvidar y dice que no tiene enlazado... A ver, cántanos un pedacito. Que las marcas de distintos labios conviertan mis camisas en picazos, con cabellos de distintos largos quieran apoderarse de mis sacos con hojas secos. Con hojas secas y triste del verano. Hoy caigo a un lecho frío y solitario, dejando que ese viento del pasado arrastre algún sueño hasta tu lado. ¡Ay, qué boni! ¡Oh, sí, está, está perrona, está perrona! Y aparte le echas, feeling. A ver, Victoria, tú cantanos un pedacito del baile del ratón. Eres de un ratón, con traje lindito, pero el favorito corriendo con sus gritos. Yepa, yepa, iba. Yepa, yepa, iba. Luego llegó el grigri, le puso vaquero, se quitó el sombrero, se hizo pistolero y hasta hablaba inglés, pero que... ¡Pum! Se enamora y deberían verlo. Se enamora, sentado y de la cola la agarra su señora. Ay, 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 es una computadora. ¡Ay, qué bonito! ¡Buenísimo! Y ahora a ver tú, Marifer, tu canción se llama... Mi canción se llama Atrapado y va así. Esta noche, como a diario, mi recuerdo, te tiene atrapado. Desperto la luna con tu llanto, vas verteando estrellas en los chacos, como un pez cautivo de un acuario, mi recuerdo te tiene atrapado. ¡Ay, qué bonito! ¡Buenísimo! ¿Y saben qué es lo que más me gusta? Por lo que estoy escuchando, que mi queridísima y amada María Morín, creo que encontró como la personalidad de cada uno. ¿Estás de acuerdo? De cada uno, yo creo que sí. Yo creo que de que estuvo ella trabajando con ellos, les dijo esto es lo que ellos necesitan y creo que les dio en el punto clave, ¿no? En el punto de su personalidad. ¡Qué padre! Oigan, ¿y quién les hizo los videos? Bueno, pues ahora sí que nos lo hizo aquí nuestro servidor, el señor Raúl, que por cierto, muchas gracias. Es usted su servidor. ¡Tú mustia muy bien, don Raúl! Don Raúl que además es la persona... Es el organizador. ...el organizador del evento y que anda trabajando muchísimo justo para que estos pequeños no se queden como todos los concursos que luego hacen, ¿no? Que te prometen y te dicen y alargan, nada más ahí te dejan y él los anda trayendo de arriba para abajo. Aplauso para don Raúl que se está dando esta tarea. ¡Qué padre! Porque además a esta edad uno... Si a esta edad, don Raúl, de nosotros todavía traemos sueños, a esta edad mucho más. Y además se encontró usted perfectamente. Oigan, pues estamos bien con tenerlos acá. Les deseamos toda la suerte del mundo. ¿Qué viene? ¿Qué viene para ustedes ahorita en próximamente este mes? ¿El mes que viene? ¿Viene el Día de las Madres? Supongo que va a haber eventos o cosas así el Día del Niño. Cuéntenme, ¿dónde van a andar? ¿Qué van a hacer? Sí, uno, pues ahora sí que yo trabajo mucho. También mañana nos vamos a ir para Puebla, nos vamos a ir a un concurso en específico. O sea, aquí a Puebla, pero ¿en qué parte van a estar? Pégate bien tu micro, Ángel. Ahora sí que no sé yo. El que sabría es mi papá. A ver, señor papá, ¿dónde van a ir mañana? Mañana va a ir a un concurso. ¿A un concurso de? De Hexa 94.1. Van al concurso, pero ellos van como artistas. Sí, claro. Sí, claro. A él, va nada más él solito, va mañana. Y luego, ¿alguna otra presentación, Ángel? También. ¿O andas haciendo ferias para que la gente, los empresarios, te contraten y les llévenme? Llévenme, ¿eh? Bueno, pues, también ahorita vamos así a seguir picando piedra. Eso es todo, Ángel. Vamos a seguir buscando trabajo. Ya verás que vas a tener mucho, porque además tienes un Ángel impresionante. Muchas gracias. Tienes todo, todo el beat para ser artista. Muy bien, Ángel. Muchas gracias. A ver, Victoria, ¿tú dónde vas a andar o qué estás haciendo? ¿Qué onda? Este, pues, por ahorita del Día del Niño tengo dos eventos. Uno de expresiones Texmeluca y otro que va a ser con Estéreo Hit. Y, pues, espero que nos puedan ver ahora sí. Y que te acompañe la gente que nos está viendo, ¿no? Que vayan a este evento, que lleven a los niños. Sí, también el 10 de mayo voy a cantar en mi escuela, que es por allá de San Matías. Y, pues, lo que se ocurra del 10 de mayo. ¿Están en alguna red social o algo así? ¿Alguna página donde pueda seguir la gente? Todo con Don Raúl. Con Don Raúl. Ok, ahorita le preguntamos a Don Raúl para poner aquí abajo y que cualquier cosa que ustedes quieran invitar a estos chiquillos, pues, que Don Raúl, ¿verdad? Se arreglen con él y los lleven para allá. Y tú, mi vida, ¿qué hay para ti, Marifer? Bueno, pues, este próximo evento va a ser este viernes 19. Este va a ser con mis tres compañeros. Ya que nosotros tenemos al mismo profesor de canto, que igual le mandamos saludos a Edgar Frías. Saludos. A nuestro profe. Entonces, va a ser una participación con todos nuestros compañeros de canto. Y ahí vamos a estar participando con canciones, pues, por esto del Día del Niño. Igual tenemos una presentación próxima para el 10 de mayo. Perfecto. Y entonces, pues, las redes, Don Raúl, ¿sus redes? Porque ya nos dijeron que los podemos encontrar, pero en sus redes. ¿Ya tenemos ahí las redes? A ver, dígame usted su red. Bueno, pueden comunicarse a Producciones Raúl Juárez. Producciones Raúl Juárez. Así lo encontramos en el Facebook. Producciones Raúl Juárez. Ahí busca usted. Ahí están los teléfonos. Ahí están los datos. Por si usted quiere llevar a estos pequeños. Viene el Día del Niño y queremos que trabajen todo lo que resta de este mes. Y también viene el Día de las Madres. Y a nosotras las mamás nos encanta ver siempre a la chamacada haciéndonos las fiestas. Así es que les deseamos mucho más éxito, niños. ¿Alguna otra cosa que ustedes quieran preguntarles? Bueno, pues, a mí me pueden encontrar como Ángel Yael Barca Ramírez en Instagram y en Facebook. Y les voy a pasar un número por contratos. Este, el número es 248-133-59-14. ¿Otra vez el teléfono? 248-133-59-14. Perfecto. Ahí, ahí encuentran. Yo también, acá también. Igual, si me permiten, mis redes sociales son Tardes con Marifer Ron. Igual, ahí me pueden encontrar, ya que yo hago programas de radio. Entonces, ahí pueden encontrar, pues, mis eventos, todo eso. Y el número es 248-160-2390. Lo repito, 248-160-2390. ¿Tardes con Marifer? Tardes con Marifer, así se llama. Ahí en el Facebook. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por Estadio Hit Radio. Ah, de usted. Bueno, pues, para que vea usted que la calidad de artistas que hoy tenemos aquí en este... en este foro, yo quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. ¡Bravísimo! Desearles toda la suerte del mundo y que todo, absolutamente todo lo que pase por su cabeza con respecto a este... a esta profesión tan bella, tan difícil, pero tan bella y de tantas cosas maravillosas, se les haga realidad. Gracias, chiquillos. Gracias. No se muevan de sus lugares porque Paco nos va a invitar a algo, ¿verdad? No, pues, ¿qué quieren tomar? No, eso. Un refresco, un café, algo. Pero bueno, sí se queman a invitar. Bueno, pues, vamos con música. Vamos a tener hoy... Hoy tenemos mucha música. Tenemos este muchacho compositor también que viene de la Sierra Ender. Así es. Que, bueno, vean lo que está haciendo y también vamos a tener al muñeco de la cumbia, a Juan Cárdenas, a la Selly Mendoza, a Oscar Garrido y desde luego a todos los ganadores. Así es, y con todos ellos nos vamos con este primer bloque y regresamos. ¡Vámonos! También te he dicho a Blanco y Negro, gracias. Muy bien. El apoyo de todos, sin duda hasta triunfar. Los 40 Elegidos Kids. En abril, mes de niño y la niña. ¡Espéralo! El pasado sábado 13 de abril, Televín tuvo el privilegio de ser testigo del emocionante concurso de canto Los 40 Elegidos Kids. Este evento, celebrado en la agencia Toyota Angelópolis, reunió a más de 15 talentosos niños, cada uno con su voz única y su pasión por la música. Yo siento tu cosa, me da así, no te lo presto. Cuando ella me habla, me quiero que siento mucha emoción. Pero si tú no lo tengas, pero si tú no lo tengas, ni siquiera vas a hablar. En una jornada llena de talento y energía, todos los participantes brillaron en el escenario, demostrando su habilidad vocal y su carisma. Con su desempeño excepcional, cada uno de ellos logró asegurar su lugar en la siguiente etapa del concurso, dejando a todos los presentes impresionados y ansiosos por lo que vendrán. Raúl y Francisco Ramírez, directivos de Televín, el maestro Fren Cardoso y Sofía Escobar, vocalista de Los Papis, fueron los jueces encargados de evaluar a los participantes. Los 40 Elegidos Kids no solo es una competencia, sino también una plataforma para que estos jóvenes talentosos se destaquen y compartan su amor por la música con el mundo. Estén atentos para descubrir quiénes serán los próximos grandes nombres en la escena musical. No sé por qué te fuiste de aquí, si yo te entregué mi corazón y hoy ya no aguanto el dolor en mí. Te extraño demasiado amor, no dejo de pensar en ti, me duele que eso terminó, será mejor dejarnos ir. Ya sé que todo se acabó y yo lo di todo por ti, no encuentro ninguna razón, porque te fuiste de mí. Quisiera llorar, quisiera gritar, porque tú no estás aquí, quisiera llamarte, volver a buscarte, tenerte en mis brazos y nunca soltarte. Quisiera llorar, quisiera gritar, porque tú no estás aquí, quisiera llamarte, volver a buscarte, el orgullo no sabe y me quedo extrañándote. Ya sé que te olvidaste de mí, no sé por qué te fuiste de aquí, si yo te entregué de mi corazón y hoy ya no aguanto el dolor en mí. Te extraño demasiado amor, no dejo de pensar en ti, me duele que eso terminó, será mejor dejarnos ir. Ya sé que todo se acabó y yo lo di todo por ti, no encuentro ninguna razón, porque te fuiste de mí. Quisiera llorar, quisiera gritar, porque tú no estás aquí, quisiera llamarte, volver a buscarte, tenerte en mis brazos y nunca soltarte. Quisiera llorar, quisiera gritar, porque tú no estás aquí, quisiera llamarte, volver a buscarte, el orgullo no sabe y me quedo extrañándote. Y que venga ese sabor. Venga, y llegó la cumbia. Para todas las mujeres, un corazón de cristal. Que ya no te importa mi amor, no te duele verme sufrir. Me dices que todo se acabó, me lastimaste el corazón. Tú fuiste conmigo muy cruel, decías que yo era tu querer. Y ahora no tienes corazón, eres una mala mujer. Corazón de cristal tienes tú, y no supiste querer como yo. Tú no tienes razón de vivir corazón de mala mujer. Corazón de cristal tienes tú, y no supiste querer como yo. Tú no tienes razón de vivir corazón de mala mujer. Corazón de cristal. 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 Yo sé que me extrañarás un día Y te dolerá más tu partida Pero tomaste tu decisión Sabiendo que a ti yo te quería Yo sé que me extrañarás un día Y te dolerá más tu partida Pero tomaste tu decisión Sabiendo que a ti yo te quería Corazón de cristal tienes tú No supiste querer como yo Tú no tienes razón de vivir Corazón de mala mujer Corazón de cristal tienes tú No supiste querer como yo Tú no tienes razón de vivir Corazón de mala mujer ¡Sabor! ¡Gallito! ¡Gallito! En Instituto de Gante Hoy más que nunca estamos comprometidos Con la enseñanza de calidad Para cada uno de nuestros alumnos Y estamos abiertos A todas las posibilidades de enseñanza Que nos requieren los cambios Constantes de la actualidad Somos una institución educativa Con mentalidad positiva Eficiente, innovadora y de propuesta Contamos con un equipo de profesores capacitados En cada una de las áreas de kinder Primaria y secundaria Que logran transmitir el conocimiento Y los valores Herramientas que son indispensables En la vida de los estudiantes Nuestro instituto es socialmente responsable Y es por ello que en estos tiempos Cumplimos una a una las medidas de salud Para cuidar de nuestros colaboradores Nuestro alumnado Y por ende las familias de cada uno de ellos Instituto de Gante Avenida Reforma Sur cinco mil quinientos siete Teléfono doscientos veintidós Dos treinta diez cero tres Y doscientos veintidós Seis ochenta y ocho cincuenta y cinco ochenta Instituto de Gante Más de cuarenta años Formando a los profesionistas del futuro Me verán sonriente Entré en medio de la gente Pero por ende las familias de la gente Pero por ende no me siento bien Sé que no soy perfecto Y que tengo mis defectos Cuando cae en medio de la gente Cuando cae la lluvia Me dan ganas de llorar Y encerrado en mi cuarto Buscando una salida A esta situación Y a esta depresión Y a esta depresión Siempre el mismo vacío Y yo me descuidé No me valoré No me valoré No me di el lugar que merecía Que tanto valía Que tanto quería Que mal me sentía Y me verán feliz Siempre sonriente Pero partido Y en mí Por dentro lloro Por fuera sonrío Siempre el mismo vacío Siempre el mismo vacío Y ahora sí Y ahora sí Mendoza Para el mundo Sale banderas de reyes Sabon Saboncito Gracias Soy de Nueva York De Nueva York Parece sabrosito Y de Nueva York para el mundo Esto es Araceli Mendoza Ele é da B.Milce Araceli Ele é da B.Milce Y de Nueva Milce Group Y este es el ritmo de banda Para toda mi gente de brava Ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Ven, ven, ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Este es el ritmo de banda Real de Reyes Desde Puebla Para el mundo En Hospital La Paz Nos seguimos renovando Para ofrecer la mejor atención Y cuidar de su salud Como desde hace más de 50 años Contamos con personal capacitado Médicos profesionales Y nuestras áreas especializadas En ginecología Parto humanizado Ortopedia Rayos X Imagenología Laboratorio Nutrición Cirugía y cirugía ambulatoria Urgencias Inhaloterapia Y nuestro sistema HospiComfort Hospital La Paz Reforma Sur 92 Colonia La Paz 222-248-2710 Aferrado a mi guitarra Fiel amiga sin igual Quien conoce mis secretos Y los plasma en su vibrar Aferrado al viejo piano Que en memoles me confió Que jamás sé de olvidarte Quien te escribe una canción Quien te arregla flores En sus bellos colores Demuestra sed de amar Quien te escribe canciones En sus versos de olores Ocultan su pena Quien guarda los secretos Que en ti los más divinos De tu primera vez Quien me da mientras duerme Recorriendo tu calle Esperando que se hache el momento oportuno Para poder tomar Para poder tomar Pa, 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 na, na Quien te arregla flores En sus bellos colores demuestran sed de amar Quien te escribe canciones En sus besos y horores ocultan su pena Quien guarda los secretos de ti, los más divinos De tu primera vez Quien me da mientras duerme Recorriendo tu calle Esperando que se hache el momento oportuno Para poderte amar Para poderte amar Para poderte amar Super bailazo de aniversario en Apisaco, Tlaxcala 35 aniversario de la empresa artística con más tradición en Tlaxcala Vales representaciones Llega para ti Irmaos Blanco y Negro Grupo Audaz Los Super Caracoles Juan Gómez y su grupo Capaz Que Coco Ángel Gabriel Grupo X No faltes Domingo 28 de abril Parque Central de Apisaco Pues ya estamos de regreso en este segundo bloque Hoy tenemos, como lo dijimos al principio del programa A grandes invitados como es Oscar Garrido, Araceli Mendoza y Juan Cárdenas Bienvenido muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Oscar, cuéntanos, ¿qué andas haciendo por Puebla? Pues antes que nada agradecido con ustedes para, pues en esta invitación, para el equipo también presente Pues venimos de distintas partes Honestamente aquí en Puebla, pues nos han recibido de una manera maravillosa Pues ando ahorita de gira, ando en gira nacional Ya me presenté en distintas ciudades, Guadalajara y Colima Y ahorita vamos a presentarnos en Puebla en esta semana Qué bueno Ya te has venido con nosotros, ¿no? Ya rato tenía yo un proyecto hace unos años Pero pues este, obviamente cuando dije voy a venir a Puebla Pues quiero venir a Televín, quiero venir con ustedes Muchas gracias Oscar, sabes que es tu casa Muchas gracias Oye, y también ahora lo andas haciendo Ahorita vamos a platicar porque también está aquí Coquelo con nosotros ¿Se los presento? Jorge Luis Este, porque tu hijo va a hacer ahorita Van a estar ahí en un evento en el Pop Time Pero ahorita vamos a platicar eso porque Quiero también presentar por supuesto a tus Dos artistas invitadas porque también lo andas haciendo de empresa Y de productor y como que no A veces hay que echarle ganas Sí, claro Para el kilo de tortillas Así es No, hay que pegarla todo, va a ver dónde, ¿no? Pues voy a hacer la presentación oficial aquí Pues son dos proyectos maravillosos que tuve la oportunidad de verlos Una de las mujeres más maravillosas que he tenido la fortuna de conocer Y bueno, fue por medio de una premiación en Nueva York Mira Tuve la oportunidad por parte del maestro José Cruz Productor también de televisión y de cine Ahí en Nueva York pues me presentó este proyecto maravilloso Una cantante que tiene mucho que ofrecer Con un proyecto pues muy interesante porque es algo parecido Como lo que hacía Grupo Indio hace mucho tiempo Pero con banda sinaloense Que en este asunto de hacer canciones que son hit en inglés Las conviertes al español, ¿no? Y esta vez en banda sinaloense Digo para que se unan todos Banda sinaloense Y pues en este caso quiero ceder el micrófono a Araceli Mendoza Para que ella se presente con lo que tiene Hola Araceli, buena noche Hola, muchísimo gusto Encantada de estar aquí con todos ustedes La verdad que pues es la primera vez que estoy aquí en casa A Televín, ¿verdad? Y me siento muy, muy en familia En verdad les agradezco a todos ustedes el tiempo Y el recibimiento tan amable que han tenido con nosotros Y pues bueno, aquí estamos echándole ganas a ver ¿Cuántos años de carrera, Araceli? Bueno, pues si son bastantes años, fíjate Ya son más de 10 Sino que pues hicimos una pequeña pausita Pero nuevamente estamos de regreso Y pues con mucha música bonita para el gusto de toda la gente ¿Tu lugar de chamba dónde era? ¿En Estados Unidos, acá en Centro de Sudamérica? No, en Nueva York Yo me fui muy pequeña para Nueva York Una cosa muy sencita Entonces pues sí Sí, sí, sí Me fui jovencita Y pues bueno, allá ha sido mayormente el punto de vivienda, ¿verdad? Pero bueno, siempre para mí es un placer venir a Puebla Y qué mejor ahora venir a cantarle a mi gente, ¿verdad? ¿Y tú eres de Nueva York? ¿O tú allá naciste? ¿O de aquí de México te fuiste para allá? Yo soy originaria de Izúcar, de Matamoros, Puebla O sea que soy poblana Poblana Poblanísima Exactamente Es importante Sí, entonces pues ¿Qué te digo? Es un honor para mí venirle a cantar a mi gente Por primera vez a Puebla O sea, me siento súper feliz y emocionada por eso Pero cuéntanos Ahorita vienes a un proyecto muy específico, ¿no? Que es el Festival de la Semita, ¿no? Efectivamente, tuvimos el honor de que fuéramos invitados, ¿verdad? A este festival tan popular que es en la ciudad de Puebla Y pues bueno, no lo pensamos dos veces Dijimos, vamos Y pues más que todo que teníamos unos temitas que nos arregló aquí este El productor Oscar Oscar, ¿verdad? Entonces pues vamos a promocionarlo, digo Y con toda la fe del mundo Estoy esperando que se han declarado Oye, ¿pero qué día les toca a ustedes presentarse? Porque son, creo que dos días o tres días Dos o tres días ¿Cuál? Es viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 O sea, ¿qué día les toca a ustedes presentarse? Hasta donde tengo entendido creo que es el sábado 20, ¿verdad? Sábado 20 Ah, es buen día, es buen día Y la verdad hay que ir Porque yo me acuerdo que el año pasado estuvimos por allá Y nos tocó ir a comer con Raúl de Ita Las... Ah, que semitas Las semitas Esperemos que este año vuelva a poner su puesto Independiente de que cante Pero también hay este... Pero muy, muy... Se pone muy bonito el festival Eso espero Y la verdad esperamos que la música sea del agrado de la gente, ¿verdad? Y que pues nos reciban de la misma manera como nos están recibiendo ustedes Te va a gustar mucho Y también estás tú, mi querido Juan Juan Cervantes Juan Cárdenas Juan Cárdenas Déjeme presentarlo ¿Ves por qué no hay que beber los lunes a esta hora? A ver, me... Déjeme presentarlo A ver, preséntanos Juan Cárdenas es un chavo pues prácticamente casi mi vecino Porque vive a 20 minutos del estudio allá en el sur de Guadalajara LBP Music Pues yo conocí a este chavo Igual recomendadísimo De parte de un compositor, ¿verdad? Te recomendó Y bueno, con él empezamos a trabajar Pues ahorita que está empezando esta onda de los chavitos Que están con la guitarra Este movimiento pues tumbado Mezclando sonidos Entonces con Juan empezamos a hacer pues algo interesante Y pues lo que acaban de escuchar es parte de Y pues tenemos más que ofrecer Especial para el 20 Diles, cuéntales más Porque además de cantante es compositor Y es muy joven A ver, cuéntanos Juan Pues sí, ahorita vamos a estar acá el 20 de abril En la Feria de la Semita Este, presentando pues los temas que hemos lanzado Y varios covers también que traemos ahí Y pues dándole todas las ganas Este, ahorita de aquí para adelante Cualquier canción que salga Es de mi autoría Estamos en unas grabaciones de alrededor de nueve temas Viene de amor, desamor Corridos para todo a ver ahorita ¿Vivencias personales o...? ¿Vivencias? ¿O de algún amigo? No, vivencias o... O también uno como compositor pues toma historias que ve Claro Y eso las hace canciones Oye, los chavos de hoy están como muy... Digo, ya vimos Ángel hace rato, Ángelito que decía Ay, a mí me gustan las de desamor Y veo al niño de 20 y digo También, ¿no? Eso está padrísimo porque al final de cuentas... Esa es el de 60 y también me gusta Eso nutre, nutre ¿Estás de acuerdo a la hora de componer y a la hora de interpretar? Sí, pues sí, o sea, este... Cualquier canción pues no hace de una inspiración Nace de un momento Pégate bien tu micrófono Y pues ya de ahí... Pues lo sacas Sacas en la letra, en la guitarra Y es la forma de expresarte ¿Y decides el género porque está de moda O porque te late y dices Yo también puedo ahí poner mi voz? Yo desde los 15 empecé a componer Y desde los 15 fue como una inspiración a un artista Que lo sigo diciendo ahorita Se llama Luis Echaides y es mi ídolo Entonces ahí me empecé como en el movimiento regional Y ahí me quedé Me quiero quedar como en el regional de antes Pero también innovarlo con un poquito lo de ahora Claro, ponerle lo tuyo Sí, ponerle lo mío también Tumbado ¿Y tú también vas a estar el sábado 20? Sí, el sábado 20 Vamos a ver en la Feria de la Semita Déjenme decirles que son los estelares de ese evento Ah, qué maravilla Ellos van a ser los estelares de ese evento Su horario está pronosticado de 7 y media Perdón, de 7 a 8 y media Prox, que ya es como del horario ya un poquito más fuerte La Feria de la Semita Y pues la verdad me siento muy contento De que hayan confiado en mí De verdad hay muchas cosas que trabajar Y pues no solamente aquí en Puebla Sino poder apoyar a los demás talentos Digo, una de las cosas que me ha gustado mucho de la voz Y que me ha tocado vivir en estos años del programa en el que estuve Es que hay mucho talento Y que la verdad no se está tomando en serio Entonces ahorita que se da esta oportunidad Que pues en Guadalajara Así como ellos En el caso de la maestra de la serie Que desde muy lejos está aquí Y está presentando este proyecto Juan Cárdenas Vienen todavía más y más y más Y Guadalajara está repletísimo Entonces si me lo permiten más adelante Poderles traer talento tapatío Claro Aquí a Blanco y Negro De ley cuando pase Pues tú sabes mi querido Oscar Que precisamente TV Show nace De esto De poder nosotros apoyar A todos los nuevos talentos Y en donde es una plataforma Donde ha ido creciendo Lo hablábamos, ¿no? Que tú veniste ya casi Tiene tres años que veniste Y ha crecido bastante interesante Esta plataforma de Televín Porque ahora Televín Ya empezaba Veniste cuando era TV Show Y ahora ya es Televín Y ya tenemos nueve programas al aire Entonces sí Ya este Esta plataforma está para apoyar Y que vengas Y nos traigas A todos tus talentos Para que nos De aquí los podamos Oye Raúl Y hablando de talentos nuevos Tenemos que hablar Aquí con Jorge Luis, ¿no? Ah, claro Talento A ver Jorge Luis, cuéntanos Mi talento no lo he descubierto Es que talento 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 Les dije Perdón por el retardo Pero así no sigue Oye Jorge Luis, cuéntanos La gira de Oscar Garrido La vas a hacer tú aquí en Puebla En el Pop Time, ¿no? En Pop Time Fíjate que hemos tenido La oportunidad Que nos brindan confianza por allá Y pues ahora estamos haciéndolo Con este Con Oscar Garrido Y pues como siempre Ya sabes Papá Cuervito Pues ya metimos a los Mustieles Y Mustieles Que estuvo cantando hoy Quique con él Una entrevista en la Rueda de Prensa Donde cantaron Hicieron una mancuerna muy padre Hace ratito, ¿no? La Rueda de Prensa Estuvieron allí Y pues estamos bien contentos Que seguimos Digo, ahora yo ya también pues Tratando de impulsar a toda la gente joven, ¿no? ¿Esto a qué hora va a ser? Esto va a ser el jueves 18 A partir de las 8 de la noche Y mira lo que hicimos Tigo, la cachorra igual que yo Habló con Bueno, ni habló con Gerardo Y que le dice ¿Sabes qué? Vamos a hacer tu promoción que tienes Y todas las niñas van a tener Barra libre Desde las 5 de la tarde Hasta las 12 de la noche Por 199 pesos Y además les dimos A las 5 personas Que nos compartieran Una captura de pantalla De la Rueda de Prensa Les vamos a dar 5 pases Para que entren completamente gratis Le voy a hablar a Lerica A ver qué nos va a dar A los de Televín No, tú dime a mí Yo la rifo más que Lerica Oye, a ver Entonces Esto va a ser Este evento con Oscar Va a ser el próximo jueves 18 de abril A partir de las 9 de la noche 9 de la noche Empezamos ya con la música Que están haciendo el opening Mustieles y Mustieles Va a estar Oscar Va a estar este Su grupo Que lo va a acompañar Yo voy a estar conduciendo Pues ya sabes Siempre me meto Siempre hay los de Mejiche ¿No? Pues sí De hecho fue el trato Ocupé las Ocupé las o cuello No, no Es que para llenar los tiempos Le van a poner a hablar Hablar, hablar, hablar ¿No? Y no se me da Imagínate Ok Importante O sea, me imagino Que vas a hacer algún show cómico también Pues dentro de la presentación Ya sabes que hay unos espacios ahí Pues a ver qué podemos hacer Sí, ahorita Por ejemplo Estaba platicando Que vi a Oscar allí Y le decía Como le digo en el show ¿No? Le digo Si eres moreno y presumido No eres fresco Eres tamarindo Pues ahí está la invitación entonces El evento con Oscar Garrido Va a ser este próximo 18 de abril 9 de la noche En el Pop Time Ya pueden hacer sus reservaciones Ya pueden hablar Porque luego Me ha pasado Que vienen los artistas Y entonces la gente Es que no, no había lugar Pues es que se les está diciendo Hagan sus reservaciones No dejen todo para el último Eso va a ser el 18 Y este 20 Este sábado 20 también Pues van a estar Estos dos grandes artistas Que nos está trayendo Oscar Que está produciendo Y que además vienen Con todas las ganas Y con todos los sueños Y la energía Para presentar su música Su proyecto Ahí en el En el evento de la Semita Que es 19, 20, 21 y 22 Pero ellos van a estar el sábado En horario estelar A partir de las 7 de la noche ¿Por qué vamos a tener que estar allá El sábado No, no, desde el jueves Desde el jueves Tenemos que empezar la fiesta Con Oscar Y ahí nos seguimos Semitas Por el amor de los Semitas Nos seguimos de corridito ¿No? Sí, ¿verdad? El jueves se pone en peluca Y yo les invito En la parolíbe Nuestros amigos Los Maverick Van a poner su puesto En Semitas Ya va a estar Raúl Deíta Raúl Deíta Y los También Van a estar atendidos Ah, de veras Hay una Semita Raúl Deíta De veras Que era la creación ¿Es la Sopisemita? La Sopisemita Qué buena Semita Qué buena Semita Nomás por ustedes Voy ahí Desde Guadalajara De verdad vine por la Semita En serio Siempre que vengo Semita Sí, por favor Cuando se bajen No antes Porque se sube uno pesadito Para cantar Después Dos Semitas Se tienen que echar Y van allá con mi amigo Raúl Deíta Va a ser tu primera vez Juanita Siempre hay una primera vez Tú disfrútala Su primera vez Y después comemos Semita Oiga pues Gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Les deseamos todo el éxito Del mundo Todo el éxito Este jueves Todo el éxito El sábado Tus niños Que andan Dándole duro Así es que un beso Para ellos Y ya está la invitación Las invitaciones Súper hechas Para todos ustedes Raúl Y también queremos aprovechar Y invitarlos Bueno Les vamos a tener Todo lo que vamos a vivir Este 18 Este jueves 18 Nos van a entregar El Sol de Oro En la Ciudad de México No sé si ya tienen El banner Mira Aquí está en la 59 Entrega Nos entregan a Blanco y Negro A Televin Y a BIM Producciones El Sol de Oro La verdad Estamos muy contentos Muy agradecidos Porque Todo lo que es Televin BIM Producciones Está trascendiendo Son pocos los años Que llevan Pero también son Los 37 años Que llevamos Como Blanco y Negro Y el próximo lunes Les traeremos Todo lo que vivimos Ahí en esta Gran entrega Del Sol de Oro Allá en la Ciudad de México Así es Próximo 18 Pues no vas En la Ciudad de México Es que vamos Vamos Recibimos el premio Cenamos Y nos regresamos Para venir Te escucha al Poblado Ya saben el horario Ya más o menos Luego luego Ya no hay tanto tráfico De noche De que llegamos Llegamos Todos los dos Te avientas unos chistes Una horita más Un sketch Para que nos aguantemos Le va a costar un trabajo Pues muchas gracias chicos Gracias por estar aquí Oye pues que te parece Si vamos a escucharlos Y en un rato más Vamos a regresar también Con los compañeros de Muñeco de la Cumbia Y con Ender Los vamos a mandar Para el escenario Sí ahorita vamos Por eso vamos a seguir Los escuchando Vamos a tener el Aquí los vamos a tener Por otro rato Ok Gracias chicos Aplausos No se vayan Mucha música Les damos la más calurosa Bienvenida a la Casa Televin Nosotros somos mucho más Que una empresa Somos una familia poblana Dedicada a la industria De la televisión Streaming Y producción de contenido En Televin Encontrarán Una amplia gama De programas Que abarcan Música Noticias Tecnología Y entretenimiento Para toda la familia Incluido el público infantil Además Siempre estamos En los mejores eventos Dentro y fuera de Puebla Gracias a nuestra colaboración Con Vim Producciones Que también es una empresa De origen poblano La cual Comparte nuestra misma pasión Por ofrecer servicios De calidad En cada uno De los eventos Esta empresa Se encuentra Se encuentra respaldada Por equipos De audio Video E iluminación De última generación Y cuentan con un personal De gran calidad Y capacitado al 100% Y cuando de música Se trata Contamos con el apoyo De talentosos compositores Y músicos Quienes son integrantes Del icónico grupo Blanco y negro Con más de tres décadas De experiencia En la industria De la música Esperamos que disfruten Su visita Y nuestras instalaciones Queremos que se sientan Como en casa Y que experimenten La calidez Y el compromiso Que nos distinguen Bienvenidos A Telerín No me vuelvo A ilusionar De alguien En tan poco Tiempo Me flechaste Ya al momento Yo supe Que no eras Para mí Pero el error Fue mío Por construir castillos En terrenos Prohibidos Por enredar Tus sueños Corajidos Con los buchillos Y ahora Me arrepiento Por haber perdido El tiempo Por estar siempre A tu lado Y por haberte Conocido Y no me vuelvo A enamorar De alguien Como tú Que tenga tu mirada Y que se parezca a ti Primero me ilusione Después me decepcione Y así vuelvo a partir Y yo me confundí Porque cuando te miraba sonreías, yo juraba que algo sentías, pero la realidad fue otra. Y no me vuelva a enamorar de alguien como tú, que tenga tu mirada y que se parezca a ti, primero me ilusione, después me decepcione y así vuelvo a partir. La mejor música para tus eventos, no busques más, Blanco y Negro es el grupo musical perfecto. Buscas crear la atmósfera perfecta y espectacular para tus eventos, Bean Producciones es tu solución. Y si de audio y video profesional y residencial se trata, en Bean Shop somos tu mejor opción. Contáctanos al 2215977599. Y así suena, Araceli Mendoza. En banda Nunca hubo alguien como tú, eres como el cielo azul, mi sueño hecho realidad, porque tanto añoro abrazar. El amor llega hacia mí, y me ha hecho tan feliz, nunca hubo alguien como tú, eres como el cielo azul. Perdón si te molesté, cuando tus ojos miré, sin pensar me enamoré, es más que claro lo ves, esto es mudo lo sé, es amor real lo que sientes. Nunca hubo alguien como tú, eres como el cielo azul. Nunca hubo alguien como tú, eres como el cielo azul. Yo quiero verte, confesarte mi amor, quiero tenerte, no sentir soledad, yo quiero verte, por siempre te amaré. Yo quiero verte, y necesito a mi lado tenerte, y ahora que te encuentres, mi alma gemela, juntos para siempre. Nunca hubo alguien como tú, nunca hubo alguien como tú, nunca hubo alguien como tú, eres como el cielo azul. Nunca hubo alguien como tú, nunca hubo alguien como tú, eres como el cielo azul. Yo quiero verte, confesarte mi amor, quiero tenerte, no sentir soledad, yo quiero verte, por siempre te amaré. Yo quiero verte, y necesito a mi lado tenerte, y ahora que te encuentres, mi alma gemela, juntos para siempre. Yo quiero verte, por siempre te amaré. Yo quiero verte, y necesito a mi lado tenerte, no sentir soledad, yo quiero verte, por siempre te amaré. Yo quiero verte, y necesito a mi lado tenerte, no sentir soledad, yo quiero verte, por siempre te amaré. El pasado 9 de abril acudimos al Magno Encuentro con Deportistas en la Esplanada del Estadio Hermano Cerdán, organizado por la Fundación Bora. Platicamos con su Vicepresidenta y esto nos comentó. Gracias, sí, pues mira, el día de hoy estamos muy contentos como vicepresidenta de Fundación Bora Les agradezco muchísimo a todos los medios de comunicación y a todas las personas que se han dado lugar aquí en este magno evento Lo que nosotros queremos es que los chavos, los jóvenes, los niños sean motivados por él Que sepan que mediante el deporte podemos hacer y lograr muchas cosas muy importantes, muy interesantes Y sobre todo ayudar a la sociedad y a los chavos Pues mira, son muchas actividades, pero la principal es poder apoyar a los niños y subsanar un poquito el tequido social que tanto hace falta Claro que sí, pues el mensaje, ya saben, siempre, primeramente es agradecerles todo su apoyo, sumarse a la Fundación Y por supuesto, síganos en las redes sociales y no dejen de sumarse, de verdad, no dejen de sumarse a Fundación Bora Y a todas las actividades que tenemos que son 100% altruistas y pensando en mejorar la sociedad En mejorar y darles una mejora de vida a todos los chicos, a los niños y a los adultos Para decirte que te quiero, no hace falta un 14 de febrero Para decirte que te amo, no hace falta llenarte de regalos No tengo nada a mi lado, solo dos besitos, mi amor El primero que yo tengo, te dice cuánto te quiero El segundo es más intenso, pues se dice cuánto te amo Ambos son los más sinceros, que sin duda yo te doy Dos besitos, mi amor, aquí traigo para ti No te compré unas rosas, pues mereces mucho más Ni la piedra más preciosa de este mundo, vale más que tú Dos besitos, mi amor, aquí traigo para ti Dos besitos, mi amor, aquí traigo para ti Dos besitos, mi amor, aquí traigo para ti No te compré unas rosas, pues mereces mucho más Ni la piedra más preciosa de este mundo, vale más que tú Dos besitos, mi amor, aquí traigo para ti Para ti Gracias a ti Gracias a Televí por invitarme desde Guadalajara Como los quiero mucho, mi pueblo muy bello Dos besitos le mando Dos besitos para ti La fisioterapia durante el embarazo y el posparto Se centra en el cuidado del piso pélvico y otros síntomas relacionados con el cambio biomecánico y la postura debido al embarazo Estos cambios pueden provocar problemas como incontinencia urinaria, dolor de espalda, limitación de movimiento, diástasis abdominal, entre otros La fisioterapia ginecobstétrica y dermatofuncional busca prevenir y tratar estas disfunciones, tanto internas como externas, para mejorar la calidad de vida Se establecen objetivos individuales para abordar los síntomas, incluyendo aspectos estéticos como la piel, cicatrices, edema y estrías Se utilizan diversas técnicas como ejercicio terapéutico, agentes físicos y tratamientos especializados para la piel Esta atención abarca desde la planificación del embarazo hasta el posparto, considerando también el aspecto psicoemocional de la mujer y su familia Con información de la licenciada fisioterapeuta, Alexia Matus Martínez, para el Hospital La Paz Trasfondo, con Víctor Hugo Escobar A un público que está ávido de conocimientos, a un público que está ávido de saber más Solo aquí, a través de Televín, la información precisa de los sucesos que marcaron la historia Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas Todos los martes, ocho de la noche Pues ya estamos acá de regreso, después de haber estado con nuestros grandes amigos que vienen desde Guadalajara Oscar Garrido, Araceli Mendoza desde Nueva York y Juan Cárdenas también de Guadalajara Ya los escuchamos, venimos allá, muchachos, buenas noches, gracias por estar aquí en su casa Pero también hoy tenemos a dos grandes amigos que es Mario López y Miriam Rosete ¿Cómo están? Buenas noches Adorados, adorados, adorados Gracias Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación Muchísimas gracias como siempre Este Televín abriéndonos las puertas Es tu casa Muchas gracias, yo lo sé, muchas gracias Pues esta ocasión, nuestra presencia aquí es para invitar a todas las mamás A todas las mujercitas de ese hogar a que asistan a un evento que como siempre Mario Bravito Es el hombre Siempre tiene las mejores ideas y hace los mejores eventos Y además bien perrones, ¿no? Se le ocurre cada cosa Y deja los nombres, ¿cómo crees que le va a llamar a este evento? ¿Cómo? Es para las mamás, las jefas, las Bravi jefas Esas somos nosotras Entonces, una vez más, Mayito está haciendo un evento Un magno evento como todos los eventos que él hace Y están todas invitadas este 10 de mayo Festejando a todas, a todas las mamás Y bueno, vamos a dejarle la palabra a Mario Para que les diga dónde se va a llevar a cabo este evento Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio de Televín Y gracias aquí a los contadores, a Mary por el espacio, ¿no? Ahora sí que hoy estaba comentándoles que ya un año pues de la primera vez que vine a Televín Bueno, a promover el primer evento que fue el evento para abuelitos y para personas con discapacidad Y después los Bravi Reyes, ¿no? Para los niños Y hoy queremos festejar a las mamás Pero yo como hago los eventos altruistas Pues simplemente vemos a nuestras mamás Pues dándonos de comer, haciendo todo lo que sean Pero a las mamás que sufren porque tienen Nació el bebé con, pues con alguna discapacidad Entonces siempre decimos Ay, pobre bebé, probé esto Pero los que realmente sufren son las mamás para Sacar adelante a los pequeños, ¿no? Eso cuando nacen así Pero a veces sobre el camino Pues los hijos tienen que ver a los papás Al hermano ¿Y qué pasa? Llega el momento que se cansan porque Por la enfermedad del familiar, ¿no? O empiezan a decir ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo? Y hoy queremos homenajear En este majestuoso evento de las Bravijefas A Miriam Rosete ¿Por qué a Miriam Rosete? Yo siempre veía, o veo sus estados Y siempre veía cómo cuidaba a su papá y a su mamá Cómo los anda trayendo Y de hecho, en el último evento que estuvimos juntos Allá en su casa de ustedes Ustedes vieron cómo llevó a su mamá O sea, siempre los anda viendo Y muchas personas No nos acordamos que gracias a nuestro papá O nuestra mamá Dimos nuestros primeros pasos Ahora ya sufren Porque pues Pues ahora sí que Dirían alguien La reunión de mujeres malas ¿No? Les duele la rodilla, la espalda Yo puedo decirlo porque no tengo la pierna ¿No? Pero yo lo vivo ahí Y entonces Es por eso que quiero reconocer Esa gran labor que he hecho ¿Por qué digo gran labor? Porque en todas las Comentaba ahí con Mary O sea, me estoy riendo del programa Que hicimos hace un año, el primero Del relajo Y decía que Que el machismo Que los verucruzanos eran huevones Sí, los verucruzanos, ¿no? No, sí, se acuerda Eso sí, ya te acordás Yo dije eso No, lo dije Que los verucruzanos para el desmadre Eran los más chingones Pero para el trabajo Pero ya te dije, ¿por qué? Porque nosotros echamos la semilla Y crece el limón, la naranja No, no, sí Pero siempre No es cierto eso Porque los verucruzanos Empiezan a trabajar a las 5 de la mañana Y a las 12 del día Ya terminaron Claro Como patrones Como en Mérida Como en Campeche De verdad A las 5 de la mañana La gente se para Va al mercado Se comía Y a las 8 están sentados afuera Por el calor que hace Imagínate si aquí No estamos rostizando Pero sí, sí somos buenos Para el cotorreo No, la verdad Son los más mejores en eso Pero fíjate que me acuerdo Que hablábamos ahí Que te estabas internacionalizando Porque de San Francisco Ahora nos vamos a Los Ángeles Ah, sí, sí Pasamos Bueno, en el 3B Cerroico Puerto de Balsequillo Pero ahora sí vamos a Pasar en el ferry Vamos a cruzar el charco Nos vamos a la comunidad De Los Ángeles Tetela Allá va a ser el baile Allá va a ser el baile ¿Cuándo va a ser? ¿Quedamos? El 10 de mayo El 10 de mayo Viernes 10 de mayo A partir de las 5 de la tarde Va a haber una misa Ahora sí que Pues a festejar a las mamás Por así que Por la religión católica A ver, recuérdame quiénes van Porque no veo hasta acá Hasta acá Ah, pues van a estar Los internacionales cometas azules Por supuesto, yo lo sabía No había más Ajá Como a alguien les gusta mucho El carnaval Va a la orquesta Zacatepec Órale Va Alguien que estuvo En la alfombra roja De los premios de Televín Va a la banda Tlaxcali Ok Ahora sí que porque Tlaxcala Sí existe Va a la banda Tlaxcali Va a este La hojita tropical También la hojita tropical Ya claro La hojita ya estuvo aquí Con nosotros Sí Este Un grupo norteño Del 3B Heroico Puerto de Balsequillo O sea Yo les decía Alguien tienes que Echarle ganas Y salir adelante ¿No? Muestra que sí se puede Lo que ando haciendo ¿No? Y aquí en este programa Siempre le han dado oportunidad A las personas que dicen Ay es que es bien caro Estar en una estación En una televisora Y Televín Le ha abierto la puerta A muchos artistas Sí, claro Y yo les comentaba A un grupo Que se llama Ochoas Boys Y siempre También ya estuvieron Con nosotros Y siempre dicen Vamos de la mano de Dios De hecho la semana ¿Qué entra? ¿Van a estar acá? Los Ochoas Boys Ahora está ya ves Donde él nos ponga Y acá en este programa Me acuerdo La primera vez que los traje Para lo de los Ahora sí que para lo de los Barabitón El segundo Barabitón Para abuelitos y descapacitados Ellos estaban muy contentos Y hay algo que siempre he dicho En esta vida Hay que ser agradecidos Porque No sabemos Hoy estamos bien Mañana no lo sabemos Sí, claro Y a veces Juzgamos O criticamos O hacemos menos A las personas Con discapacidad Abuelitos Pero No lo vemos Hasta que sufrimos algo ¿No? Algo que pasa Es un familiar Y eso Y la mayoría Pues tenemos O tenemos Una mamá O tuvimos Y todos nacimos De una mamá Y claro Hasta nuestro Señor Jesucristo ¿No? Que Aunque hay su pobre Espíritu Santo Pero se tuvo que encarnar En una mujer Entonces por eso es que Quiero que festejamos A las mamás Oye A ver Eso va a ser el 10 de mayo Pero entonces quiero entender Que el estandarte del evento Va a ser mi querida Sí Que vean que Que tú Que se siente Que bonito De verdad Que para mí Ha sido Una sorpresa ¿Por qué? Lo mismo Yo le pregunté A Mayito Mayito ¿Por qué? O sea ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y me dice Porque Desde que te conozco He visto todos Tus estados Déjame decirte Mary Que yo de verdad Voy a comer Con mis papás Bueno Mi papá ahorita Ya no está Pero me iba a comer Con mis papás Y todo Lo subí a mi estado Aquí comiendo con mi papá Comiendo con mi mamá Siempre 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 Toda la vida Yo he estado con ellos Y Mayito me dice Es que Es muy Es muy asombroso Ver como Como tú Tratas a tu papá Tratas a tu mamá Subes, bajas Digo Es que Es que para mí No me asombra Es algo que Claro Que uno aprendió Y que uno quiere hacer Y que a uno le sale del alma Para mí Eso es normal Y me dice Él Veo como llevas a tus hijos Aunque ya Tengo A mi hijita Tiene 23 años Está en octavo semestre De la carrera En la universidad Pero Pero ahí sigo Ahí sigo Yo Yo la llevo Yo la traigo Este es el otro niño Que va en segundo año De la carrera Saíd Igual Lo llevo Lo traigo Este El chiquito La niña O sea Partiéndote En 25 Este pedacito Para que cada quien tenga Para poder cumplir Con todos Y es lo que él me dice Es que yo veo Que subes, bajas, vas, vienes Con tus papás Con tus hijos ¿En qué momento? O sea ¿Cuándo? ¿A qué hora vives, mana? Para ti ¿Cuándo tienes momento? Y es ahí donde dije Ay, guau O sea, sí Tienes razón Pero tú lo haces Porque te nace Y yo creo que justo Es este trabajo Que ve Bravito Porque no eres solo tú Somos muchas mamás Que hacemos exactamente lo mismo Exactamente Qué maravilla Pero qué maravilla Pero qué maravilla está representada O que tú seas el estandarte De este evento Porque además Bueno, tienes también Mucho que ver con la música ¿No? Tu vida tiene que ver Todo con la música Y eso está padrísimo Porque el evento Justamente es un evento musical ¿No? Que tiene que ver Para las mamás Para que se diviertan Para que la pasen bien Para reconocerles Como dice Bravito Pero pues que también Este Tú estés ahí Ahí haciéndole ¿No? El estandarte Qué padre Justo es lo que Lo que platicábamos Le digo Comento Que no No sabes lo fuerte que eres Hasta que tienes Claro Hasta que lo tienes que ser Sí, claro Yo rápidamente comento Este El papá de mis hijos Falleció Hace seis años Pues me quedo sola Con los cuatro Con los cuatro niños Entonces Es ahí donde dices ¿Qué haces? O sea A mí se me acababa el mundo En ese tiempo Hace seis años Pero Estuvo mi papá Mi papá Estuvo presente Gracias a Dios Y mi papá En ese momento me dijo No estás sola Estoy Yo estoy aquí Pero a final de cuentas Tuviste que volver Mamá Lucho Una lomo plateado Este doble rodada Para Para sacar adelante Para sacar adelante A los chavales Y mira Ahorita yo Volteo De verdad que volteo Mery Tú conoces a mis niños De verdad Son chuladas Los niños Porque son los que dan la cara Al público Porque están en el grupo Y bueno Los conocen más Los ubican más Pero las niñas también Las niñas también Claro También ¿Sabes? Mi hija La grande Sinaí Que estudia cinematografía Ahí en UPAEP Es la que hace los videos De los Maverick Es la que les hace sus videos Ella Se los produce Ella filma Ella edita Así es De verdad Y pues la pequeñita Bueno Ella está ahorita En primero de prepa Pero Pero Son buenos niños Son muy muy buenos niños Entonces yo me siento Porque tienen una buena mamá Sí De eso se trata Y eso es lo que van a hacer Para el próximo día Bendito Dios Exactamente lo que están diciendo De buena mamá Buena hermana Buena hija Pero hay algo que se nos ha olvidado Que es una líder Pues Estaban diciendo Ella es la que dirige A los Cometas Azules Así es A todo Y dirige a todos los hombres O sea realmente Es que eso se nos da ¿Qué quieres que no haga? Han incursionado ¿Qué te digo? Algo que dicen Somos mujeres Los niños ¿Qué te digo? Pero La agrupación de los Cometas Azules Anteriormente Pues era Don Mario ¿No? Su grupo Era Músicos que Bueno Personas que les gusta la música De antaño Pero han incursionado Con la música Sonidera Han metido a los chavos Para las niñas Pero también ya metieron Bailarinas así Como blanco y negro Para que también tengamos Atracción nosotros ¿No? Claro Ahora sí que ya Antes más íbamos a ver A Mary Pero pues Ella Mary ya pasó de moda Ya está viejita Ahora sí Ahora sí No, no, no Mary Ahora sí que Tú siempre vas a ser Guapa por naturales Y en la televisión La ven súper bonita En vivo Imagínense Sí Bueno Pues por eso es que Estamos aquí Pero Estoy agradecido Con la comunidad De Los Ángeles de Tela Ok Porque pues en el Bravitón Ustedes sabían que Que fue el primer evento Que hice así masivo ¿No? Con muchos grupos Y la verdad estoy muy contento Aquí porque anunciamos No sé Seis grupos Y al último terminaron En 17 Y ya no había lugar Para los grupos O sea Mucha gente hablaba Oye Queremos participar Le agradezco nuevamente Aquí al Conta Que decíamos Ya llévate Cómprale un Oxxo Llévatelo al favor ¿No? Porque la verdad Él fue el que Que creyó en mí ¿No? Fue la primera persona Que creyó en mí Y ellos vieron ahora Los Bravireyes ¿No? Hay centenar de niños O sea Ok Ya hiciste Bravitón Ya hiciste Bravireyes Vas a hacer Las Braviqueas Repítele por favor A la gente Para que sepa Y para que nos acompañen Aquí vamos a estarles platicando Pero para que sepa la gente Lugar Hora Y este Y los grupos Algunos Ok Próximo 10 de mayo En Los Ángeles Tetela A partir de las 5 de la tarde Comenzamos con una misa De Acción de Gracias Y ya después damos Arranque con el majestuoso evento Del baile Que van a estar Los Internacionales Cometas Azules La Orquesta Zacatepec La Banda Tlaxcali La Ojita Tropical El Grupo GPI O Primer Impacto ¿Los Ochoa Boys? No, no, no No van a estar los Ochoa Boys Ah Va a estar un grupo De allá de la De la Comedia Anfitriona Que se llama Quinto Estilo Ok Que la verdad Pues sí estoy contento Que la gente se empiece a unir ¿No? Ok, claro Ese evento Sí Alguien con lo que conocí En el evento De la Alfombra Roja Que se llama La Máscara que Canta Ok Y Y la verdad Ese día que fuimos Este evento De la De los entregas De premios De Televín Estuvo muy padre Ya que no nos reconocieron Nada más a los músicos Sino a todas las personas De acá de Puebla Que han hecho algo Claro Y también a luchadores A jugadores de fútbol Ah Y a un servidor Por eso Ahora sí que diría La verdad ¿Por qué? Porque le voy al Puebla No, no No Te prometemos Que Que Va a ser un gran evento Decirle a la gente Por favor Que no pueden faltar En Los Ángeles Este gran Gran evento Las Bravijefas Allá los esperamos Vayan desde la misa Porque luego llegamos Un poquito de tarde Pero siempre agradecer Es este Pues debe ser De ley para todos Así es que Próximo 10 de mayo Los Ángeles Antes de salir De verdad Quiero agradecerle Que por primera vez La vez pasada Pues me pusieron el pie Desde presidentes Y todo lo que usted Quiere Y ahora fui a esa comunidad Y están muy contentas La gente De hecho Que los grupos De la parroquia Ahora sí Que me están apoyando Porque ellos En un evento así Dicen La verdad es algo La gente ahora sí La veo contenta Vas a esa comunidad Y todo te quieren Conferir Lástima que Pues por mi enfermedad No puedes tomar Ya mucho Lo que usted quiera Porque todos Te quieren arrimar Como algo Que nunca han visto De tu representante Exactamente Y la verdad Quiero agradecerle A otra persona Que también Ni siquiera es de allá Al buen nicho Que voy para allá Y me vine a traer En su coche No sabe que no tengo Que ronda Y hasta llevo A un lado A otro Nicho el de Tlaxcala Es de Tlaxcala Pero lo adoptaron allá Y anda echándole Los kilos Y por eso Saludos Para nicho Para los grupos De la iglesia De la parroquia Y en general A toda la comunidad Ya que ahora Los de mi comunidad Tienen que Que subirse al ferry Y llegar a este A Los Ángeles No porque Realmente ahora dicen En mi comunidad ¿Por qué no lo estás haciendo? Ahora aquí las bravijefas Tuviste que ir allá Y tú eres de Tetela No les digo Exactamente porque Son Los Ángeles Tetela Eso quiere decir Que sí es Tetela Está buena vista Tetela Que además hay que repartir Exacto Nosotros podemos comer El pastel solito Sí Pues el próximo ¿Qué es? Viernes Viernes 10 de mayo Viernes Qué buena fecha Viernes 10 de mayo Ya los esperamos En Los Ángeles Tetela Gracias de verdad Bravito Por hacer estos eventos Gracias a toda la gente Que hace Que hace eco A tu llamado Porque como tú bien dices Eres tú Pero al final de cuentas Hay toda una maquinaria Que se maneja Y en donde mucha gente Coopera Felicidades Qué padre que vas a hacer El estandarte Nos vemos en la Feria de la Semita Allá en el puesto ¿No? El viernes El viernes va a estar ahí Este Raúl de Ita El viernes 19 Ahí está Ahí te buscamos Pues gracias Que tengan una buena noche Y allá tenemos una cita ¿No? Por cierto Antes que me olvide Hola mi amor Mirenita Ya sabes No sé qué vas a decir O menos otra persona No pero mejor más vale Porque si me pudiera echar a correr Estaría padre ¿No? Antes que otra cosa Vamos a ir con la música Antes de irnos Paco También Pues esta Tenemos muchísimos eventos Porque también tenemos Una gran clínica De nuestro gran amigo Beto Díaz Que esto va a ser El 19 de abril A las 5 pm Los informes son En el 22 15 56 25 88 Es cupo limitado Y el lugar es En la calzada Zabaleta 5 5 527 Este es Lo hace el Instituto QMAR Pero la va a dar Nuestro gran amigo Y bueno Y el gran maestro Beto Díaz No pueden faltar Es 5 de la tarde El 19 de abril Por favor Llamen Porque es cupo limitado Este viernes Este viernes Y usted está Oye De aquí hasta el lunes Vamos a estar Muchísimos Muchísimos eventos Se va a poner padrísimo Vayan Vayan a la clínica Porque además Digo Independientemente De que queremos Mucho a Beto Díaz Que es Parte de esta familia Lo cierto es que Como músico Híjole Creo que es de los mejores Músicos que tenemos En Puebla Y a nivel nacional Este Tiene libros de texto Para los que quieran estudiar ¿No? La batería Y los tiene En las redes Ha viajado Por el mundo Entonces Vayan No se lo pierdan Y el cupo es limitado Así es Ok Pues ahora sí Vámonos con Chamba Música En del internacional Y muñeco de la cumbia ¡Vámonos! Gracias por estar aquí Super bailazo de aniversario En Apisaco, Tlaxcala 35 aniversario De la empresa artística Con más tradición En Tlaxcala Vale representaciones Llega para ti Irmaos Sabes que te quiero Mucho landa Blanco y negro Hasta las seis de la mañana Me amanezco Hasta las seis de la mañana Me vacío Grupo Audaz Los super caracoles Juan Gómez y su grupo Capaz Que Coco Ángel Gabriel Grupo X No faltes Domingo 28 de abril Parque Central de Apisaco Vamos a bailar La cumbia sonidera Cumbia mexicana Y de nuevo El sabor Echale muñeco A todos los solideros de México Solidero brutal Tócame esa cumbia Original Que los bailadores Ya están en el lugar Y tú para la pista Explotar Solidero brutal Más que mi cumbia Se vuelva viral De todos los bailes Seré el principal Y quiero pegarle El éxito mundial Quiero ser un sonidero Que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero Quiero ser un sonidero Que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero ¡Sabor! ¡Cumbia, cumbia! Sonidero brutal Sonidero brutal Tócame ese ritmo Original Que los bailadores Ya están en el lugar Y tú para la pista Explotar Sonidero brutal Más que mi cumbia Se vuelva viral De todos los bailes Seré el principal Y quiero pegarle El éxito mundial ¡Sabor! ¡Gustavo! ¡Rico! Quiero ser un sonidero Que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero Quiero ser un sonidero Que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero ¡Ey! ¡Y nos vamos! ¡Para Puebla! ¿Quieres que tus eventos sean inolvidables? Blanco y Negro te brinda la mejor infraestructura y tecnología Para que tu evento sea un éxito Baila ritmo de la mejor música Y canta tus canciones favoritas con nosotros Contáctanos al 2215 97 75 99 Y recuerda que con Blanco y Negro Tú eres la estrella Esto es Blanco y Negro en vivo desde Cholula y dice ¡Hasta las seis de la mañana me vacilo! ¡Hasta las seis de la mañana me vacilo! ¡Hasta las seis de la mañana me amanezco! Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Sigo bebiendo y soy borracho El baile me pone muy contento Sigo bebiendo y soy borracho El baile me pone muy contento Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Es muy bien ¿Lo dicen? ¡Chile, chile! ¡Aleganza! Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está pendiendo a mi regreso ¿Cómo? Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está pendiendo a mi regreso Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Cumbia! Suavecito ¡Muchas gracias Cholula! ¡Muchas gracias por sus aplausos! ¡Gracias por invitarnos! ¡Estamos muy contentos! ¡Gracias licenciada! ¡Paola, no! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Solo no hay cuidad! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Sigan pasando bien! ¡Feliz Dios del amor y la amistad! ¡Dios les bendiga! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! La verdad estamos muy contentos porque siempre que hay un proyecto nuevo nos gusta nosotros y aquí tenemos a la agrupación Ender, bueno que en esta ocasión nada más tiene que ser lista Yair, cuéntanos Yair ¿Cómo es esto de Ender? ¿A qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de música tocan? ¿Qué están haciendo? Este es un proyecto nuevo en este caso hacemos cumbia sonidera fusionado con lo con lo que está sonando ahorita lo que a los jóvenes les gusta a todas las personas en este caso venimos desde la ciudad de Zacapuas, La Puebla desde allá estamos y este proyecto lleva como un año aproximadamente es de componemos las canciones producimos y la idea es poder evolucionar la cumbia sonidera Oye, pero cuéntame ¿Cómo es que se se forma Ender? ¿O a quién se le ocurra formar esta agrupación y con este estilo de la cumbia sonidera? Claro En este caso pues yo desde muy chico yo crecí en todo el ambiente sonidero allá en la ciudad de México en un barrio allá crecí y así como que fui como que fui este este terminando la la escuela y en este caso hace como empezó la pandemia y me llamó mucho la atención a mí me gusta mucho todo el ambiente sonidero y me iba a los bailes me iba a los sonideros y estábamos ahí y y tenía amigos músicos me iba con ellos y así fue como que empezó a a nacer el amor por la cumbia porque más que nada es amor y sentimiento por el por este género Oye pues es una manera de expresión que la verdad es muy importante pero además cuéntame ¿cómo es que se te ocurre empezar a componer o o ¿cómo te das cuenta de que tú puedes componer? Este yo desde muy chico tenía la la noción tenía este las ganas de de poder este hacer esto este que es un don para mí porque tengo muchos familiares que son músicos yo no los conocía y ya poco a poco los fui conociendo hasta que dije este fui como que diciendo oye ¿por qué me gusta la música? ¿no? y un día este empecé a investigar ¿quién quién es mi mis familiares? ah mira este por algo estoy haciendo esto eh me en este caso pues mi papá era músico pero ya lo veía en videos y ya este hasta que hasta apenas este hace un año que que empezamos este proyecto como tal y ahora estamos promocionando un disco un disco nuevo totalmente inédito las canciones se llama dejando un rastro adelante adelante es tu primer ahorita tu primer sencillo o ya tienes algún otro que estás promocionando porque nos hablas ahorita de tu primer disco ¿no? el tema que estás ahorita promocionando se llama es el álbum dejando un rastro todo el álbum se llama dejando un rastro así es ¿cuál es el tema que estás ahorita de punta de lanza? claro es quisiera la canción de quisiera es la que estamos promocionando específicamente es como el sencillo del álbum ¿quién lo compone quisiera? yo lo compuse en el año de hace dos años todavía no este no tenía eventos no tenía nada eran puras ideas yo ahí en mi casa ahí cuando iba a la escuela y yo me ponía así a escribir canciones hasta que dije vamos a hacer algo con lo que siento para poder transmitir este transmitir ese mensaje a alguien que le pueda llegar estas canciones y es lo que estamos haciendo oye pues muchas felicidades porque muy poca gente se anima a darle ese paso ¿no? de componer o sea como que nos da pena y decimos no no sé o nos cuesta mucho trabajo el pensar en en los temas o en que vamos pero tú en qué piensas cuando vas a hacer un tema en qué te inspiras o sea son vivencias lo estudias lo nada más te sale o sea ¿cómo le haces? este es como inspiración la verdad es algo como que muy no no logro entender porque o sea hay días que tengo un un este un estudio casero más bien y en ese en ese estudio este está allá en Zacapuas la Puebla está muy este muy retirado de todo este la ciudad está casi por el monte monte porque a mí me gusta todo lo que es la paz ¿no? y ahí cuando cuando entramos este pues solo es cuestión de pues escribir canciones y ya cuando yo ya están y dijo a mí me gusta lo que estamos haciendo y estamos muy padre bueno ahorita en ese concepto una cosa es la composición ¿quién te hace los arreglos o quién hace los arreglos? ¿tú los haces o tú con otra persona los estás este llevando? si en este caso por el momento si yo lo estoy haciendo tal vez es algo muy este no es tan no es gran cosa es algo básico pero me gusta tal vez después con el tiempo pueda buscar alguien más que me pueda ayudar que me oriente que me guíe porque pues hay veces cuando vas empezando como que si no sabes cómo está la cosa pero por el momento sí este álbum que estamos presentando nosotros lo 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 hicimos producimos y hicimos los arreglos estás diciendo perdón Paco estás diciendo un año cómo ha sido para este año venir desde Zacapuazla y bueno ahorita ya estás trascendiendo ya estás llegando a Puebla y de aquí créeme que hay mucha gente que ve este programa y que le va a gustar porque yo estoy seguro que va a gustar lo que tú estás haciendo y bueno qué esperas de aquí en adelante seguir México Tlaxcala a dónde a dónde son tus inspiraciones claro más que nada es seguir evolucionando tanto como persona como artista ir implementando nuevos cosas nuevas que a la gente le pueda gustar la gente le puede interesar pues en este caso a las personas que les gusta este ambiente este ambiente sonidero pues yo mi idea es seguir evolucionando y llegar a partes a donde no se escucha la cumbia porque yo he estado en diferentes lugares donde la gente es como que no lo aceptan mucho como aquí en Puebla y la idea es pues ir y llegar la cumbia sonidera a esos lugares y si se puede este y si Dios quiere vamos a estar en como como lo dice aquí Ender internacional internacionalmente es la idea oye pues la verdad me da muchísimo gusto porque yo creo que lo que estás haciendo es además de que necesita mucho valor el que hagas las cosas por ti mismo pero ya registrarte todos los temas porque es importante que sepas que los tienes que registrar si no algún día te llega a pegar una y alguien se aprovecha de eso oye donde te puede encontrar la gente si nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales en Spotify en Amazon Music en Facebook en YouTube en todas en las redes sociales nos van a encontrar como Ender internacional algún teléfono donde se puedan ellos comunicar contigo en Facebook en Instagram en Twitter tienes esas plataformas también están sí nos pueden contactar por por vía este correo este igual teléfonos están en la página igual es al 233 33 15 9 95 repítelo por favor aunque ya lo están poniendo ahorita aquí abajo en un cintillo dinos por favor el teléfono 233 15 33 5 95 y en Facebook cómo te encuentran como Ender así es Ender internacional en todas partes Jair nos dio muchísimo gusto tenerte aquí en tu casa que este bello blanco y negro algo más que quieras agregar porque vamos a regresar contigo al escenario claro sí este más que nada estoy muy agradecido con todos ustedes porque se se dan la oportunidad de de abrirme las puertas es algo que a mí me parece muy grato estar con toda la producción de Televín yo sé yo siempre sigo la página gracias y es para mí en este caso es un logro es un sueño estar con todos ustedes y gracias por formar parte de Ender internacional desde Comaltepex a Capuax La Puebla gracias pues la verdad mira un placer tener con nosotros a Jair estamos viendo que tienes muchos temas nos vamos a escuchar todos y qué te parece si nos regresamos al escenario para seguir escuchando vamos un pequeño comercial y regresamos con Ender Internacional escenario No te pierdas todos los viernes a las 9 de la noche Mi Puebla Mágica Hola público bonito le damos la bienvenida a Mi Puebla Mágica por Televín soy Kika Villanos soy Dika García y hoy traemos un tema de mucha importancia para todos ustedes tenemos entrevistas reportajes cotorreo invitados especiales con temas de interés de la vida diaria Mi Puebla Mágica viernes 9 de la noche por todas las plataformas digitales Televín venga y todos a bailar y todos a gozar sí señor baila goza goza baila internacional desde lejos te miré lentamente te busqué simplemente me acerqué sin saber lo que iba a suceder no sabía ni qué hacer y en el momento en que llegué y empezamos a bailar una cumbia que sonó y me enamoré al verte bailar y me enamoré en ver tus ojos brillar y empezamos a bailar una cumbia que sonó y me enamoré al verte bailar y me enamoré en ver tus ojos brillar y empezamos a bailar y empezamos a bailar y empezamos a bailar una cumbia que sonó y me enamoré al verte bailar y me enamoré en ver tus ojos brillar desde lejos te miré lentamente te busqué simplemente me acerqué sin saber sin saber lo que iba a suceder no sabía ni qué hacer en el momento en que llegué y empezamos a bailar una cumbia que sonó y me enamoré al verte bailar y me enamoré en ver tus ojos brillar y empezamos a bailar una cumbia que sonó y me enamoré al verte bailar y me enamoré en ver tus ojos brillar a un día y seguimos bailando y seguimos gozando ¡Venga! Amigo, estamos de regreso ahora a través de las plataformas digitales de Televín la clase política está de vuelta y es un placer poder estar con ustedes yo soy su amigo Ricardo Morales si te gusta la política vente con nosotros aquí a través de Televín la clase política pues ya estamos acá de este lado del foro ¿por qué el muñeco? a ver, cuéntame a ver, ¿por qué el muñeco? muchas gracias a todos a todos ahí me han flotado te quiero decir eso es lo que nos decían afuera de cámara ¿no? Adrián López el muñeco de la cumbia el muñeco porque así me bautizó una de mis tías desde chiquito y siempre muñeco, 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 muñeco muñeco, muñeco mis tíos muñeco de Chucky y así varios sinónimos pero bueno ya cuando empezó la agrupación pues me estaba quemando el cerebro pues para buscarle un nombre ¿no? porque aparte ahí con este donde se registran los nombres es este no se me fue no, en Indautor es para registrar las canciones en el INPI en el INPI bueno se tiene que mandar un nombre ellos lo buscan es que si ya está si ya está si ya está entonces el muñeco entonces para qué me quebraba el coco ¿no? el muñeco y lo que tocamos es cumbia entonces el muñeco de la cumbia oye oye 25 años 25 años se dicen fáciles ¿qué has hecho durante estos 25 años y cuando es que dentro de estos 25 10 años tiene la agrupación ¿por qué decides a los 15 años ya hacer tu propio concepto? a los 13 años justamente inicié con mi papá en la música como tecladista ahí estuvimos algunos años juntos luego ya después me invitaron a trabajar los muchachos del grupo Agua Nueva Agua Nueva Tropical fue mi primera agrupación de forma profesional y pues ya de ahí empecé a abrirme puertas con las agrupaciones bueno yo con Agua Nueva entré como cantante no entré como pianista y ya de ahí pues estuve trabajando con algunas agrupaciones con los asquis estuve con estuve un tiempo con los gatos negros así con con grupos fui trabajando poquito tiempo pero fui trabajando con ellos hasta con Wilders o no hay ramita este con un ex cantante de Alones Grupo ilusión también estuve trabajando y ya justamente a los 30 años cuando cumplí 30 años 29 por ahí así 28 ya venía yo yo esté programando esto porque ya muchos amigos me decían por ejemplo Pepe Cortés el de Asquis me decía muñeco si tú eres compositor pues anímate anímate haz tu grupo tú no ya te vas a ser más viejo entonces este los años se van bien rápido entonces desde ahorita échale galleta entonces a los 28 años justamente fue cuando saqué mi primera producción oye tengo entendido que bueno toda esta inquietud viene de tu papi o sea que que es quien te dices te explotaba pero en realidad en realidad te estaba enseñando te estaba formando como músico así es que nos puedes decir de esa situación antes que nada muchas gracias por la invitación y el espacio que nos brindaron muchas gracias este bueno pues el muñeco siempre ha traído mucho talento desde niño yo soy baterista mi profesión es baterista y recuerdo que cuando estaban chiquillos siempre estaban ahí tocando los tambores las cacerolas todo eso me iba yo a las tocadas y este ya llegaba el muñeco ahí en la caja y abríamos la caja y ahí estaba el muñeco se escondía para ir con nosotros a los eventos a mí no me gustaba porque estaba muy chiquito pero este ellos ya ya traen la música en las venas porque mi padre también es artista fue cantante Tommy López y este y pues sí pues el muñequito se puso las pilas les gustó la música a mis cinco hijos les gustó la música y pues los hemos apoyado hasta donde se ha podido y pues qué bueno que sacó el talento que a lo mejor yo no yo no tuve porque yo no soy compositor pero él sí entonces tuvo otro este Dios le dio otro don y es muy bonito tiene muy bonitas canciones sus composiciones de Adrián ¿ya cuántos discos llevan? físicamente fue el primero que hice lo quise hacer como un recuerdo el primer disco de hecho se dan cuenta pues es originalito de Tepito este original nada más saqué una producción ya ya de ahí este bueno ya tenemos cuatro producciones estamos en Spotify y en todas las plataformas digitales en YouTube aproximadamente tenemos como 45 temas temas románticos temas sonideros temas tropicales pero un poquito más adaptado la onda sonidera bueno yo iba a hacer un proyecto que era la electrocumbia pero antes de que saliera con mi compa Raymix traía más o menos esa idea me la ganó bueno entonces yo hice mi primera producción se llama la cumbia electroacústica porque bueno yo metí instrumentos reales como son trompetas acordeón batería timbales congas y electro por la parte de los sintetizadores a mí me gustaban mucho los sintetizadores entonces esa producción viene combinada con efectos así especiales muy padre y son temas muy bailables sonideros no que otro tema romántico oye una pregunta este el veo que tocas también el acordeón o sea si pues mi mi fuerte es el piano yo aprendí a tocar el piano soy el único en la familia que toca este armonía todos son percusionistas entonces mis hermanos primos tíos entonces yo me enfoqué más por el por el piano pero bueno gracias a Dios a que aprendí el piano pues fue que me ayudó a este a descubrir que traía el don de componer porque bueno pues no es fácil ser compósito de verdad y entonces mi fuerte es el piano ya de ahí desgloso pues acordeón un poquito de guitarra bajo y percusiones pero mi fuerte es el piano el piano es el que más el que más te gusta oye ¿dónde los podemos encontrar? este porque veo que ya están en todas las redes ¿no? si estamos en en youtube en facebook el muñeco con la K de kilo el muñeco en la cumbia estamos cumpliendo 25 años de carrera artística ya vamos a cumplir este 7 de diciembre cumplimos 10 años con la agrupación y bueno pues echarle muchas ganas todavía y hay que estar muy pendientes porque van a ser un gran pachangón y tenemos que ir allá a la ciudad de México a poder acompañarlos y poder degustar este gran gran evento que van a tener ¿no? oye teléfono donde la gente los pueda llamar ahí mismo en mis páginas está mi celular pero si es bueno que lo digas porque digo acá lo ponen y acá la gente que vea que nos está viendo ahorita pues vean llámenlos ellos van a todo tipo de mayordomías fiestas ustedes los pueden contratar es un excelente excelente grupo ¿cuál es el número? gracias es 55 55-54-50-6403 repítelo porfa aunque ya lo están poniendo aquí en un cintillo nos los repites porfa 55-54-50-6403 muñeco ya estamos a punto de volver a regresar con ustedes al escenario ¿algo más que quieran ustedes agregar? pues bueno invito a todas las agrupaciones que pues me busquen porque tenemos muchísima música aparte yo de ser cantautor en mi grupo soy compositor llevo 24 años de compositor desde los 14 años compuse mi primera canción y ya de ahí este he compuesto yo creo que más de mil canciones wow más o menos nunca las he contado porque luego encuentro libretas viejas ya me acordé de este tema ya pero ya tengo más o menos ahorita ya una lista y son más o menos como mil canciones oye que impresionante la verdad estaba viendo que además del muñeco de la cumbia también te buscan como Adrián del muñeco si bueno en spotify bueno es que yo siempre por delante pues digo mi nombre Adrián López el muñeco de la cumbia pero la agrupación se llama el muñeco de la cumbia de Adrián López o Adrián López el muñeco de la cumbia igual al revés arriba o abajo y pues bueno invitar a todos mis amigos igual muchas gracias a todos los grupos que confían que han confiado ahorita en mí en mis canciones les han dado muchos resultados porque agrupaciones grandes han grabado mis canciones y ahorita pues nos estamos expandiendo porque por ahí hay algunos grupos chilenos y argentinos que me están buscando para algunas canciones hay un amigo que se llama Américo que es un artista internacional de allá de Chile estamos por ahí haciendo algo algo muy bueno que viene pues ya lo saben a todos los que nos están viendo a todas las agrupaciones que nos ven y a todas las mayordomías presidencias municipales lo pueden contratar a esta gran agrupación pero a todos los grupos que quieran tener un gran tema de acá de nuestro amigo Adrián ya vieron aquí está el teléfono les llaman y él se comunica con ustedes o se ponen de acuerdo y pueden tener este gran 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 contenido de temas pues qué les parece si regresamos nos vamos a un tema y nos vamos con ustedes al escenario así es muchas gracias saludos gracias estamos de regreso en casa para darte a conocer toda la información es decir las noticias minuto a minuto los hechos más relevantes un medio crítico sí porque pondremos al descubierto los actos de corrupción de quien tenga que ser verás objetivo y cercano a ti en los 217 municipios de Puebla los 60 de Tlaxcala los que tenga Veracruz Morelos toda la zona metropolitana y lo que nos permita llegar las redes sociales lunes a viernes te invito a que nos sintonices televin.com.mx plataformas digitales facebook twitter enlaza con nosotros mándanos un mensaje y hagamos noticias y esto va para todos los familiares de México y en especial a todos los tamaleros salgo en las mañanas a vender tamales paso por tu casa paso por tu casa para ver si sales yo me pongo guapo que parezca sapo pero yo así te voy a conquistar todas las mañanas vendo tamalitos de moldes de raja y y los tamales de raja y unos verdecitos salgo tempranito voy en mi carrito y unos tamalitos te voy a llevar como dice tan malero del amor tan malero es eso yo tan malero del amor yo te voy a conquistar tan malero del amor tan malero es eso yo tan malero del amor yo te voy a enamorar y allá en la unión americana el muñeco de la cumbia esta es tu cumbia cumbia mexicana hay tamales de chile, de mole y de rajas y de dulce salgo en las mañanas a vender tamales paso por tu casa para ver si sales yo me pongo guapo que parezca sapo pero yo así te voy a conquistar todas las mañanas vendo tamalitos de mole de rajas y unos verdecitos salgo tempranito voy en mi carrito y unos tamalitos te voy a llevar tan malero del amor tan malero es eso yo tan malero del amor yo te voy a conquistar tan malero del amor tan malero es eso yo tan malero del amor tan malero del amor yo te voy a enamorar se va censos habitat hola hola yo soy pau ramírez directora general de censos habitat hemos creado un programa de mejoramiento del espacio público que hemos llamado co crear para recrear una serie de acciones talleres y actividades enfocadas a conocer y trabajar con la comunidad nuestra meta final es realizar una intervención de organismo táctico para que el espacio público sea disfrutable para y por todos cómo lo vamos a hacer a través de diferentes acciones durante tres meses de trabajo nosotras censos habitat y ustedes el corazón queremos invitarlos a conocer y a sumarse a este proyecto que es por y para todas las personas que experimentan el espacio público a partir de este momento comenzarás en las calles y en redes sociales una serie de actividades y elementos que nos ayudarán a acercarnos a ustedes tu participación es clave acércate porque queremos conocer tu opinión el pasado 13 de abril marcó un hito significativo en el hospital La Paz con la inauguración del nuevo consultorio de psicología clínica a cargo de la licenciada Yabne Ochoa Ramírez Este espacio representa un compromiso renovado con la salud mental y el bienestar de los pacientes Soy psicóloga clínica especializada en niños y adolescentes Estudié la licenciatura en la Universidad de las Américas Puebla porque me brinda como confianza siento que es como una casa para mí y la verdad es que pues al hacer un ambiente hospitalario pues también me ayuda a que sea mucho más clínico y más especializado para mis pacientes Pues la salud mental es un tema muy importante Yo creo que todavía hay cierto estigma aquí en México sobre el ir a terapia y parte de mi trabajo es romper ese estigma para que pues más gente se anime a ir a terapia y pueda mejorar su salud mental Con una atención centrada en el individuo la licenciada Ochoa Ramírez y su equipo ofrecen un ambiente acogedor y profesional para abordar una amplia gama de necesidades psicológicas Pues muchas felicidades a mi hija estoy muy orgulloso de ella empieza ahorita otra etapa de su vida ya acabó la etapa estudiantil y bueno pues lo que estudió seguramente va a ayudar a muchas personas y que siempre tenga éxito en todas sus etapas Pues tenemos ya una opción nos estamos enfocando en la salud mental que es súper importante en estos tiempos y pues bueno ya tenemos aquí una nueva área que se está abriendo con psicología clínica con terapeutas para todos los tratamientos psicológicos que requieren toda la comunidad poblana Pues desearle todo el éxito del mundo a Yabne es una persona muy capaz y sé que va a brindar un excelente servicio y qué mejor que en el hospital La Paz El nuevo consultorio de psicología clínica en el hospital La Paz representa un paso adelante en el compromiso continuo con la atención integral de la salud ¡Bravísimo! Pues ya estamos casi en la recta final ya de este programa muy contentos porque tuvimos mucha, mucha, mucha variedad de grupos muchos invitados recuerden que hay muchísimos eventos esta semana no dejen de acudir a cada uno de ellos y si no pues ya saben que la información aquí está a lo largo del programa ¿no Paco? Sí, mira la verdad y también muchas llamadas sobre todo para esos niños que la verdad o sea se llevaron la noche Sí, bueno es que los niños siempre se llevaron la noche porque al final de cuentas la candidez de un niño el beat que traen este angelito de verdad que tiene todo 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 el beat para ser artista me puede encantar Victoria que es como muy cándida y pues Marifer que está justamente en esta transición de la adolescencia y la adultez yo creo que cada uno les decía yo fuera del aire cada uno tiene su personalidad bien bien definida y qué padre que María Morín les haya hecho la canción justamente y de acuerdo a eso se agradece muchísimo no por nada es una gran compositora reconocida no solo a nivel nacional ya internacional con todo lo que ha hecho con varios artistas y bueno también tuvimos a este niño Garrido que el jueves tiene su presentación ahí en el Pop Time hagan sus sus reservaciones y que además bueno está aparte de lo que él está haciendo está apoyando y trayendo gente nueva él está por lo que entiende está viviendo en buena la cara ¿no? es productor como tal está volviendo productor y qué padre pues que siga esos chavos van a estar el sábado 20 en la Feria de la Semita pues sí tenemos mucha luz nuestros invitados musicales ¿no? Ender y el Muñeco vamos agradecerles también estuvo muy 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 variado el programa y la verdad muy contentos porque cada día recuerden este pues cada día se interesan más las agrupaciones en venir a este espacio que he hecho es hecho para todos ustedes recuerden que basta que llamen o escriban al WhatsApp al 22 15 97 75 99 ya sea WhatsApp o por Instagram y directamente a la oficina al 222 231 11 71 pues vámonos con los saludos que tenemos varios quiero mandar un beso con todo mi amor a mi comadrita Pati Jiménez que el día de ayer estuvo si fue ayer ¿verdad? su cumple o fue el sábado fue el sábado el sábado ya sabía yo que te habías pasado un día comadrita te mando un beso nos está viendo nos manda saludos y nosotros también con todo amor Julio César saludos a la potrilla mayor quien más la gente de Ender Internacional que le mandan saludos María Ruiz me encanta esta interpretación Bravos Cargarrido hermosa canción Mirenita dice es hermoso es mi amor saludos para Mario López el bravito Rafael López Rivas felicidades Mario eres el mejor en los eventos César Morales Papel Picado San Francisco saludos Mirenita vamos con todo a las bravijefas próximo 10 de mayo allá en Los Ángeles pero mira también Geraldino Maña dice estos chicos no paran van de entrevista en entrevista muchos eventos sus canciones ya están en YouTube y ya suenan en las radios locales Armando Sandoval dice saludos Victoria un gusto escucharte Rocio Ramírez Solano dice que hermoso canta el charrito Geraldino Maña Bravo cantan hermosos mis tres chiquillos Efraín González muchas felicidades Marifer un gusto saludarte de nuevo también en especial para el equipo de Televil un afectuoso saludo de parte de Efraín González el charrito la estrella de Teotihuacán órale Mixcan buenas tardes David Coronel hola saludos desde Tlaxcala pistas y carioques reventón tropical con Ruli Ramírez saludos a todos los amigos el muñeco de la cumbia manda muchas felicidades a estos niños lindos que les encantó Juvie Hoop Flores saludos mi buen charrito y Victoria soy su fan número uno Orlando Valencia Valencia saludos bravito desde Amozoc pueblo latino voy latin perdón puebla latin voy Geraldino Maya porras para Efraín González hoy será el ganador pues ahí está todos los saludos gracias a todos ustedes a la gente que por supuesto nos está viendo a través de Facebook a través de YouTube a todos los que están a toda la gente que nos ve a través de las retransmisiones canal 9 de la sierra este Networks este se me TV Network Channel TV Network Channel que vamos desde el norte de Estados Unidos pasando por la casa de Paco y llegando hasta Argentina muchas gracias a todos ustedes a la gente que también nos ve a través de los canales de Veracruz beso con tu amor gracias infinitas así es próxima semana ¿quién va a estar? viene la próxima semana viene Ochoa Boy y Nery Pedraza Nery Pedraza la verdad va a estar muy bueno ese programa muy bueno y vamos a tener nosotros ahora la presentación del video de que ya tiene algunos años de la receta Dios no me realizo por favor la canción de Pau de Pau Ramírez que además la historia de cómo llegó esa canción a nosotros es maravillosa creo que ya la hemos platicado así es que vamos a disfrutarla ya casi lloro de la emoción nos vemos aquí ocho días que tengan buena noche gracias producción nos vemos la próxima semana sean felices cuídense mucho el día en que yo te conocí tú me dijiste te quiero yo a ti y sin dudarlo mi corazón una por una tus promesas creyó sin embargo tú me engañabas tú me engañabas y tu cariño a otra le dabas hoy por eso pongo en tus manos los secretos de esta receta crea pon calabacita A tus ojos, directo a tus ojos Por ser un mentiroso embustero A tus ojos, directo a tus ojos Y recuerda yo ya no te quiero ¡Branco y negro! Sin embargo, tú me engañabas Y tu cariño a otra le dabas Hoy por eso pongo en tus manos Los secretos de esta receta Pon calabacita en chilito verde Parte un pepinito en rebanaditas Esprimo limoncito, gota, gotita Y para rematar, ponle salecita Pon calabacita en chilito verde Parte un pepinito en rebanaditas Esprimo limoncito, gota, gotita Y para rematar, ponle salecita No te quiero causar confusión Esto no es para tu digestión ¡Esto va! A tus ojos, directo a tus ojos Por ser un mentiroso embustero A tus ojos, directo a tus ojos Y recuerda yo ya no te quiero Pon calabacita en chilito verde Parte un pepinito en rebanaditas Esprimo limoncito, gota, gotita Y para rematar, ponle salecita Pon calabacita en chilito verde Parte un pepinito en rebanaditas Esprimo limoncito, gota, gotita Y para rematar, ponle salecita A tus ojos, directo a tus ojos Por ser un mentiroso embustero A tus ojos, directo a tus ojos Y recuerda Yo ya no te quiero No me an manufacturers ¡Quinta maestra y melón coworkers Dios, directo a tus ojos No te quiero No te quiero Que me ancho Gracias.